Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Cócalos de lua que te pone al aire en Luna TV. Dígame usted. Seguimos uniendo a República Dominicana a través de la televisión y las líneas telefónicas de Dígame Usted en Luna TV. Saludos muy cordiales. ¿A quién tengo y desde dónde? Su amiga Lucy de este lado. Lucy desde la costa norte, provincia de Puerto Plata. Un honor tenerte al aire. A los amigos empresarios. A empresarios. Que le den mucho anuncio a usted. Aunque usted dure media hora, porque desde hoy me declaro en la competencia de creer solamente usted. Yo no quiero que usted defienda el PLD como tú nunca lo haces. Pero tampoco mentir para hacer creer que los PLDitos somos los peores. Mi querida Lucy, gracias a Dios, gracias a los principios familiares, a la educación y a mi propia personalidad, la gran diferencia precisamente conmigo es que yo no miento, no utilizo la televisión para mentir y que sin importar quién cometa los errores, aunque sean los míos, asimismo los doy a conocer y eso permite que tenga la credibilidad. Mi amigo Chino Gómez, así como Vázquez, Minerva Varga y Santiago Lozano, creen en mí. Porque ellos saben que yo fui preparada bajo su mandato. Entiendo. Esto lo digo porque ayer vi muy horondo varios comunicadores que yo había creído ciegamente con un papel de Falco que hizo Punta Catalina. Ay, ay, ay. Con esto no voy a defender el PLD, pero le voy a decir. Yo creo en Martínez Pozo, aunque supuestamente le está pasando el gobierno seis millones de pesos, pero un hombre que quiere ser un poco más coherente. Ahora cogieron cuatro días, sol de la mañana, para de que enseñar sin cloro cómo se matan los moquitos, sin cloro. Pero lo de Punta Catalina, mi querida Lucy, los que, parte de los que ahora nos gobiernan cobraban más que los PLDistas como asesores en Punta Catalina sabiendo que eso no sirve, no sirvió y nunca va a servir hasta que no lo modifiquen. Pero el señor ese que está ahí, según tengo información por Martínez Pozo que pasó la información con unos datos que tiene ahí, le está quedando al gobierno más de mil millones al año de esa Punta Catalina. Pero mi preámbro... Con subsidiado energía, ¿cómo van a quedar ganancias? Pero bueno, lo peor que yo quiero con esto, yo pasé una mala sangre ayer que no pude verlo. Ay, no, tienes que aprender a tomarlo suave. Aquí tuvimos... No, pero aquí tuvimos un apagón de siete horas. ¿Siete horas? Un apagón de de Norte en Puerto Plata. Desde la noche hasta las siete de la noche. Aquí no hay apagones, dijo mi querido amigo Cueto, el gerente de de Norte. Tengo que dejarte, Lucy, porque estamos sobre el tiempo prácticamente ya de los opinadores. A ustedes, amables televidentes, gracias sinceros por estar siempre con nosotros una semana más. Dios mediante el próximo lunes a las 12 y 5 minutos de la tarde, cuando el reloj marque las 12 y 5 y culmine la lotería, la primera de nuevo estamos con Dígame Usted. Gracias sinceros por su sintonía. Si Dios me lo permita, retorno hoy alrededor de las nueve de la noche con la opinión de Carlos Benoit, aquí al canal de los Campeones Luna TV, donde en breve estarán los opinadores David Lantigua y José García, quienes también llegarán a todos ustedes a través de la radio por la número uno de la región, la número uno del Cibao, Radio Monumental 100.3 FM. Por ahora mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre.